Este saludo va para mi carnalito, Seferino Mejía, y para toda la gente de Rancho Pastor. Este saludo va para mi carnalito, Y para toda la gente, Y para toda la gente, ¡Suscríbete al canal! Y un saludo para toda la gente de Tierra Colorada, Oaxaca Y para toda la gente de El Coyul, Oaxaca Y un saludo para toda la gente de Tierra Y un saludo para toda la gente de Tierra Y un saludo para toda la gente de Tierra Y un saludo para toda la gente de Tierra Y un saludo para toda la gente de Tierra